Ella quería morronga y yo le di morronga Ella quería morronga pa' gozar la noche entera Ella quería morronga y yo le di morronga Ella quería morronga pa' gozar la noche entera Ven pa' acá pa' donde es tu anaconda Que te voy a poner a bailar taconga Donde quiera que yo te la ponga Tú le sacas chipa la morronga Ella quería morronga y yo le di morronga Ella quería morronga pa' gozar la noche entera Ella quería morronga y yo le di morronga Ella quería morronga pa' gozar la noche entera Esta noche vamos a hacer locura La morronga la pusiste dura A través de ti siento ternura Y mi cuerpo pide calentura Ella quería morronga y yo le di morronga Ella quería morronga pa' gozar la noche entera Word up Presa lo que siente No le de más mente Goza la caliente delante de la gente Dale suavemente Nunca te lamentes Sigue la corriente Y sigue siendo ardiente Ven pa' acá pa' donde es tu anaconda Que te voy a poner a bailar taconga Donde quiera que yo te la ponga Tú le sacas chipa la morronga Ella quería morronga y yo le di morronga Ella quería morronga pa' gozar la noche entera